Música Realmente agradezco también a la segunda obviamente por acompañarme siempre, tanto en las actividades, sobre todo en las actividades sociales El número uno del básquet de Argentina llegó a Rosario para charlar con Gonzalo Bonadeo y Fabricio Oberto sobre su carrera, sobre su vida y sus valores Música Distinguir a alguien que es nuestra imagen corporativa de hace muchos años básicamente por los valores que entendemos que tiene que se emparentan con nuestra filosofía empresaria, con nuestros valores como empresa Nos quedaba pendiente un cierre que era distinguirlo con nuestro premio una manera de vivir que es ya un ícono de la segunda El mejor deportista argentino de todos los tiempos porque hizo que un deporte se juegue en Argentina pero que no se juega como se juega en Estados Unidos él revolucionó el básquetbol en Estados Unidos o sea, él generó un impacto gigantesco y de revolución donde se juega mejor el básquet que en ningún otro lugar del planeta es como lo máximo de lo máximo y ahí el tipo brilla al día de hoy así que es un monstruo total es muy de preguntar, a mí me llama la atención porque es muy de preguntar y averiguar cosas eso lo califica como una persona, para empezar, mucho más inteligente que yo que soy más de hablar que de preguntar Hay anécdotas miles para contar, contaron algunas hoy Sí, muchas, algunas por ahí van saliendo cuando uno va dejando de jugar y se va soltando un poco y decís, bueno este equipo ya está y anoche con un gran documental que hicieron, Camino al Oro que bueno, terminamos todos mandándonos mensajes y sí, los mensajes en un grupo de nosotros, eso creo que es lo más nostálgico porque realmente te acordás de muchas cosas y eso es lo que queda como te pega y decís, mirá el tiempo que pasó, lo que pudimos hacer a veces no terminás de caer ¿Hacés entrevistas? ¿Sos músico? ¿Sos empresario? ¿El básquet? No, antes, si hay un montón de gente que te quiere ayudar o quiere que hagas algo te ve un talento aparte de lo que es jugar al básquet y yo estoy tratando de encontrar uno haciendo, bueno, entrevistas y muchas cosas son que realmente las disfruto hacer tocar, termino todo tráfito, tengo los nervios como si fuera a jugar la final del mundo entonces creo que eso es disfrutar ¿Qué le preguntarías a Manu Ginobili? ¿Cómo hago para volver atrás y volver a jugar al básquet como él? Tiene la oportunidad de jugar con un grupo con el que viene jugando hace un montón de años que lo aproveche, que lo disfrute y que sea el genio, crack que es ¿Te gustaría ser aunque sea el aguatero de Manu? Yo le llevo el bolso, qué sé yo, no sé, le junto las medias, sí La verdad que es una estrella, un grande y que esté acá con nosotros es muy gratificante Un símbolo para todos los argentinos en estos momentos que estamos todos medio desunidos una persona así te da ganas de seguir adelante y es un ídolo y que deja mucha enseñanza, más que el básquet, deja enseñanza para la vida Es reconocido en todo el mundo y Argentina también Honestamente me hubiera gustado que me dejara la remera pero... Serías una mosca entonces para estar en esos vestuarios A ver, me gustaría ser un jugador a mí, pero... Ahí ya es otro precio creo Claramente cualquier argentino puede sentirse orgulloso de sus logros No representado, porque... pero no, sí Le bajen nada Le bajen nada, pero no, realmente sí Es un orgullo para cualquier argentino Supongo que una figura como él nos represente Muchas gracias también a la gente Y muy contentos de poder compartir esto con ellos que son parte de nosotros también Hasta música tuvimos hoy Sí, la verdad que fue una sorpresa para mucha gente Incluso para Manu que tocara a Oberto La gente sí tenía una cara de sorprendido Y la verdad que una sorpresa muy grata Un evento que para la segunda fue muy importante Con la presencia de Manu, de Oberto Que la verdad que un genio total Que ha sido la verdad que impresionante la cantidad de gente que ha venido Así que muchísimas gracias Le diría que es un gran jugador Un buen jugador y que gracias por todo lo que le hizo por la selección argentina Que haga un orgullo nacional del básquet ¿Una pelota firmada por los chicos? Por Manu, sí Es una emoción muy grande porque semejante profesional del básquet O estar cerca de algo muy importante Y más el Manu a nivel que llegó a nivel internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!